Aprende Aprende Para donde voy a hacer hoy yo, en la calle para el servido para arriba Yo si tuviera moto, yo hago eso Ya no te gusta la moto De todos modos, vos vas a ir a rebajar ahí donde vimos el club ese papá Ahí vas a ir a rebajar todo eso De 40 a 80 dicen que hay ahí Ahí está Mauri, se le puede apretar ¿A quién? Yo la voy a tocar así de lombo para que vea quién es Pero me dijo que escondiga la matriada Entonces Venga, 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 le quiero preguntar algo Fíjense que nosotros somos, queremos pasar una noche así ¿Ustedes otros? ¿Ya te imaginas? ¿Quiere que usted lo haga felices? No, no, no ¿Dónde llegas? Por eso, por eso Llegale despacito Pero el problema es que nosotros Olvidar una billetera No, hombre, ahí no Vámonos, vámonos Miren cómo se emociona Miren cómo se emociona Miren qué emociona más que los hombres Miren, miren, miren Miren, miren, miren Ya que se emociona tanto así como la Alejandra Espérenme, espérenme Una pregunta para ustedes Así como se emociona Mira que cómo vaya con todo Miren, está la cabaretta, no sé qué Al pollo, miren el pollo Alejandra, alejandra, alejandra Ya que te emocionaste tanto así va Pregunta Ajá, pregunta Si llega, vaya, ahí hay mujeres y todo Chavas, chicas, como quieran llamar las niñas No, bebé sí Pero si llega otra mujer así como la llevando Y les paga, si aceptan también ¿Cómo así? Si aceptan Aceptan O sea, que yo le llegue a pagar a ella O sea, que yo le llegue a pagar Ajá, que le llegue a pagar por darle una limpieza a buscarla Aceptan también ella Sí, sí Aceptan Sí Sí Todo está en que la Alejandra quiera Todo está en que la Alejandra quiera La Alejandra Supongamos que la Alejandra llegue a pagarle Va, va, yo le voy a averiguar con los bichos Va No, porque No, porque si una mujer de esas nunca ha estado con una mujer Y solo por dinero, tampoco lo va a hacer Juega que días que no Opa, sí, prácticamente que sí Porque que él le puede hacer otra Un hombre va a hacer una cosa Pero la mujer se lo va a hacer Pero los hombres no le permiten eso ¿O sí le permiten? Sí Si le permiten al hombre Ahí el hombre si es choco ¿Sí le permiten al hombre? Sí Dependerá de la materialidad del hombre ¿Y que no aquellos por otro? No Depende si les gusta ¿Y si vos le querés hacer Si vos le querés dar oxígeno también con la manguerita? Sí También 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 O sea, que ahí trabajo completo Adelante Casi no hay el otro cliente Lo que a Gil lleva Ajá A las de a 5 a 50 Ajá Ajá Ah, por eso que la agarran Demás A las de a 5 A las de a 5 A las de a 5 ¿A quién? A quien? De gratis Y ya está el trato Ahí en plan Chuyo 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 Ya está ahí pues ¿Quién? El negocio Ahí como Mauricio Bueno A mí me dijo que sí Dijo que sí Yo ya le dije A mi primo Frankie Vamos a llevar Míreme Ay, ya quedaste comido con la Jenny Ah, ya está ahí ya ¿Quién le está contando que al Pepe lo va a llevar? Al Pepe a Sugar es especial porque es el dueño y amigo de él Y le bajan Ahí un plan Ay, chúa ¿Qué más querés, papá? Mucho ¿Qué más querés, papá? ¿Qué más querés, papá? Se arrepienten de comer los panes Que ya la Jenny te va a amarrar y después ya no Es tu oportunidad, papá Ah, Tancho Míreme No, ya voy a estar con mariconada, ya metiendo a otro Cuando vos podés Ah, Jenny me iba a dejar en la batida porque se lo pija para hacer una despedida soltera Sí Papá aproveche Es guate Ah Aquí también es guate Míreme Pollo 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 ¿Pero va a ir? Ahí valen cien, no valen cincuenta Para dos, papá Vaya onda Frankie y vos para dos Pollo 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 Con que se echa marica Como no te vas a dejar Ahí no, ahí no córreme Pollo 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 para que ya está corriendo dice que no que él no le van a pagar porque esto no te crees nada va a ponerte la la gopro aquí no porque el material para siempre y el armando y el chico y la corina jajaja ah la cuenta de que la voy a pagar que más y y aquí adentro ve a ver dónde ando a los amigos no me diga que usted le fiel a la cara sucia que lo llama a pagar el carro viejo me pregunto a julio aquí fuera feliz está la maldita por favor ya me imagino quien dijo pero no dijo por el tiempo el dios que por la casa que no es que no aguanto y ella fue la que dijo eso tenía tiempo me quedé en el baño es que este formado este formado como novio la mona pensó que la mona vía cada otra vez por eso que rapidito queda para quedarse con la mona como no aquí detrás de este plástico negro y pues y ya siente que le sale por qué no sólo chefe con en lugar de contar para este ovejita se presentará a palomitas y después de eso armando alejandra h chile y 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